¿Te parece si hacemos una lección de español? Lo que tú digas, reyes. ¿Damos una clase sobre vocabulario? Me parece estupendo. Yo creo que una clase sobre vocabulario C2 estaría muy bien. Mi nivel preferido. No podría estar más de acuerdo. Pero bueno, no me lo puedo creer. ¿Qué predisposición? Bueno, pues ya habéis oído. Vocabulario avanzado C2 sobre disponibilidad o no disponibilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigas, amigos, estudiantes de español? Bienvenidos, bienvenidas una vez más Spanish from Spain. Yo soy Reyes, yo soy Reyes, y hoy vamos a ver vocabulario avanzado. Vocabulario avanzado C2. Y además, este vocabulario va a tratar sobre disponibilidad o no disponibilidad. Veamos antes algunas escenas donde podemos ver estas expresiones, este vocabulario, en contexto. Quiero ver lo que hacen en la tele. ¿Me pasas el mando, por favor? Cógelo tú. Pero hombre, tú lo tienes más cerca. Y tú también lo tienes cerca. Lo tienes a poco más de metro y medio de ti. ¿Te parece mucha distancia esa? Pero tú lo tienes al alcance de la mano. Pero tú también lo tienes al alcance de la mano si te mueves un poco. Muévete un poquito, Reyes. Está al alcance de tu mano si te mueves. Arreros somos que en el camino nos encontraremos. Hoy he visto a Sara. Ajá. Me ha preguntado por ti. Ajá. Ha perdido peso. Parece otra. Vaya. Y creo que se ha puesto pecho. Pero bueno, es igual, cambiemos de tema. Parece no interesarte mucho. ¿Qué va? ¿Qué va? Soy todo oídos. Decías que se había puesto pecho, ¿no? ¿Has comprado pan, Reyes? Sí, es pan de masa madre. Está muy rico. ¿Quieres un trozo? Toma. Está riquísimo. Lástima que no esté al alcance de todos los bolsillos. Sólo vale un euro con veinte, Rufino. Por eso, por eso. No está al alcance de todos los bolsillos. Rufino, te quiero mucho, mucho. Pero nunca te comprenderé del todo. Eres un auténtico enigma para mí. Pepe, tengo que ir al súper. ¿Me acompañas? No tengo ganas. Venga, hombre, acompáñame y te compro lo que tú quieras. ¡Soy todo tuyo! Vale, pues ahora que habéis visto algunas expresiones, vamos a explicarlas un poco más en profundidad. Y además voy a daros algunas palabras más, algún vocabulario para extender un poco la lección y hacerla más completa. La primera expresión que hemos visto es al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Algo está al alcance de la mano cuando podemos coger ese objeto, esa cosa con la mano. Al alcance de mi mano está la puerta. Puedo tocarla y la abro, porque está al alcance de la mano. También podemos usar esta expresión en sentido figurado, es decir, algo que puedes conseguir. Yo tengo al alcance de la mano ese trabajo, porque estoy muy bien preparado. Soy la persona que tiene el currículum perfecto para ese trabajo. De modo que ese trabajo al que yo quiero conseguir está al alcance de mi mano. ¿Cómo dices? ¿Cómo? No te oigo, no te oigo. No te oigo, o si te oigo, a lo mejor si te oigo porque soy todo oídos, soy todo oídos, ser todo oídos. Cuando algo nos interesa especialmente, entonces ponemos toda nuestra atención al servicio de esa información, de manera que somos todo oídos. Si yo le digo a una persona que soy todo oídos, es que lo que esa persona va a decirme lo voy a escuchar con toda la atención que me sea posible. Al alcance de todos los bolsillos. Veíamos anteriormente al alcance de mi mano, cuando algo puede, puedo cogerlo con la mano. Allá donde mi mano llegue, todo lo que pueda atrapar mi mano está al alcance de mi mano. También en sentido figurado, todo aquello que creemos poder conseguir está al alcance de nuestra mano. Pero, pero, lo que está al alcance de nuestro bolsillo es aquello que nos podemos permitir económicamente. Y, por el contrario, si es negativa, si no está al alcance de mi bolsillo, es algo que no puedo permitirme porque no tengo dinero suficiente. Claro que yo puedo ser todo oídos, pero también puedo ser todo tuyo, soy todo tuyo. Si le digo a una persona que soy todo tuyo, le estoy diciendo que puede contar conmigo para lo que sea. Que voy a ayudarle en lo que esa persona necesite, quiera, requiera. Soy todo tuyo. No podemos dejarnos en este vocabulario sobre disponibilidad la palabra predisposición. La predisposición la tenemos los seres humanos para hacer lo que nosotros deseamos o lo que otras personas nos manda. Tengo predisposición cuando mi voluntad es la de hacer aquello que me han pedido o aquello que yo quiero. Tener predisposición es tener buena voluntad para realizar cosas. Un verbo que va a aparecer a menudo al lado de predisposición es mostrar, mostrar predisposición. Cuando vemos que la voluntad de alguien, que lo que alguien quiere hacer es ayudar, es hacer la tarea que le hemos encomendado, entonces decimos que muestra predisposición, porque vemos que esa persona quiere, desea realizar lo que nosotros le hemos dicho. Una persona también puede ser dispuesta, es dispuesto si muestra predisposición, es una persona muy dispuesta. Todo aquello que tú le digas, todo aquello que tú le pidas, esa persona lo va a realizar, lo va a hacer, porque es una persona dispuesta, es muy dispuesto o dispuesta. Escuchar estos tres verbos, limitar, propiciar o favorecer la accesibilidad. Hoy en día que nos encontramos ya metidos de lleno en el siglo XXI, tenemos que facilitar a las personas que tienen discapacidades físicas, el acceso. Para ello favorecemos, por ejemplo, el acceso, la accesibilidad. O propiciamos la accesibilidad. Por el contrario, si tenemos un lugar en el que no todo el mundo puede entrar, lo que hacemos es, lo que hacemos es limitar la accesibilidad. ¿Veis cómo podemos utilizar estos tres verbos junto a accesibilidad? Puedo tener una inclinación hacia algo, es decir, que mi forma de ser, ¿vale?, mis características personales me llevan a hacer algo. Tengo inclinación a estudiar lenguas extranjeras, porque me gustan las lenguas, me gusta conocer otras culturas, tengo inclinación a hacer esto. También puedo tener tendencia a, tengo tendencia a ganar peso, porque me gusta comer, ¿vale?, entonces me pongo y me dan cosas y yo, sí quiero más, me gustan los postres, me gusta la carne, me gusta todo, me gusta todo. Entonces tengo tendencia también cuando me resulta fácil, pues en este caso, ganar peso. Tener inclinación o tener tendencia a. Este vocabulario que os he enseñado hoy es un vocabulario que he preparado expresamente para aquellos que queréis hacer o presentaros al DLC2, ¿vale? Así que, bueno, estudiad un poquito las palabras, está bien, podéis dejar aquí ejemplos en forma de frases, en comentarios o también os recomiendo que vayáis a internet y busquéis ejemplos de estas palabras si todavía no os ha quedado muy claro. Eso es todo, amigos, amigas, queridos estudiantes, os quiero un montón, dadlo por seguro. Espero que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le das al like, compartís o suscribís y comentáis. ¡Nos vemos pronto! ¡Espero! ¡Chao!